La Máximo nunca se rinde, ¿sí o no? ¿Quién está conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está Iki? ¿Por qué si me arrestan la policía? ¿O no hay también? No me ha dado la transferencia, voy a borrar el canal de YouTube ¡No, no, no! Hoy la policía ha detenido a la pandilla de mi hermano y se los han llevado El día empezó de la mejor manera posible Máximo, cuando empezamos el vídeo ¡No, no, no! ¡Ya saben si se van a enterar! Es verdad, Sergi y Valeria están justamente ahí Están rayadísimos Porque se piensa en que Abril sigue secuestrada Pero lo que no saben es que ayer recuperamos a Abril ¡Hola chicos, de vuelta! ¡Silencio, Abril, silencio! ¡Perdón! ¡Cállate! Hoy tenía un montón de ganas de veros y además que ahora somos pandilleros Somos los viejones y vamos a ganar a todos Efectivamente, somos la real Genshin Nuestra pandilla, con la cual vamos a maldita mente a recuperar la Máximo House que ya sabéis que está totalmente ocupada por los pandilleros Sí, de los pandilleros del tonto Dunay Pero ahora es el momento de subir el ánimo al equipo ¡Vamos a hacer que Sergi y Valeria se reúnan con Abril! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Hombre, chiquibaby! ¡Harta, para allá! Eh, yo soy harta, mírame, estoy aquí Yo soy harta y estoy aquí ¿Pero entonces? Entonces, 3, 2, 1... ¡Abre los ojos! ¡Hola chicos! Pero no todo eran buenas noticias en este momento Ya que la pandilla sin ley nos envió este vídeo ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Me acaban de enviar un vídeo a los malditos pandilleros! ¡Levántalos, levántalos, levántalos, levántalos! ¡Me cago en la maldita leche! ¡La pandilla de nadie me acaba de enviar un vídeo! ¡Corre rápido, rápido! ¡Mirad, mirad! ¿Qué es, qué es? ¡Qué brincao! ¡Mira cómo tenemos aquí secuestrado a Iker! ¡Está Iker! ¡Oh, no lo cargamos! ¡Guau, guau, guau, chavales! ¡Adiós, porfa! ¡Guau, guau, pobrecito! ¡Está secuestrado con una cuerda atado! ¡La tenemos liada! ¡¿Qué hacemos, harta?! ¡Mirad, somos tantas! ¡Hasta, salud urgentemente! ¿Qué hacemos? ¡Chavales, tenemos un gran problema! ¡Es que Harta se ha llevado a abrir! ¡Sí, tío! ¡Poder, sí, sí, tío! ¿Qué culpa? ¡Qué culpa! ¡Qué culpa! ¡No te paráis ya, tío! ¡No es vuestra culpa que no vigiláis bien, tío! ¿Cómo que no vigilamos bien? ¡Hombre! ¿La culpa nuestra de qué? ¡Me cierro vuestro trabajo! ¡Vigilad a abrir! ¿Qué están diciendo, tío? ¡¿Qué están llamando inútiles?! ¡Pues sí! ¡Calmados, calmados! ¡Que no pasa nada! ¡Que no nos van a reventar! Además, yo quiero ir a hablar con Unai porque así, pues, puedo recuperar la confianza ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Tú eres tonta! ¡Que Unai te ha reemplazado por Janet! ¡Pero que me da igual que yo puedo ir a... ¡Que te ha reemplazado, Abril! ¡Que te ha reemplazado, que te ha reemplazado! ¡Que te ha reemplazado, que te ha reemplazado! ¡Que no, ya no! ¡No me han reemplazado, vale! ¡Que ha reemplazado! ¡Ya no te quiere! ¡Está enamorado de Janet! ¡Oye, el que resulta un chaval! ¡A lo mejor si yo hablo con él, pues, voy a recuperar... ¡No, lo siento! ¡Lo siento muchísimo, Abril! ¡Pero es que es verdad! ¡Valeria y Sergi tienen razón! ¡Si entramos a la máximo, vamos a perder! Y no vamos a recuperar a nadie Unai ya no te quiere Yo creo que tú me estás vacilando a mí, ¿eh? ¡Eeeeh! ¡No, no, no, eh! ¡Os calmáis, os calmáis! Vale, ya está, nos habéis vigilado bien y ya está Pero no pasa nada, tío ¿No me vigilas bien de qué? Bueno, ya está, no pasa nada Ahora que estás ahí, que la ley te lo vas a llevar a un sitio secreto Y espero que no se te escape, ¿eh? Vale Espero que no se te escape Espero que no se te escape Confío en ti, ¿eh? La cosa se ponía muy tensa No sabíamos qué hacer Abril, no estés triste, ¿eh? ¿No, Marta, que me dejes? No, no, Abril, no te voy a dejar Nosotros somos un qué, somos un qué Somos un equipo Un equipo Un equipo, Abril Ya, da igual, pues si el equipo para ti Es que me estés diciendo que una ya no me quiere Y que... Lo siento, lo siento, lo siento Abril, pero es que tienes que saber que es verdad Esto no es un equipo para mí Los amigos no hacen eso Que vayáis ya Que vayáis que no quiero estar con vosotros, tío Que no quiero estar Ya está, ya está, ya está abril, vale ¿Y tú qué quieres hacer para que no estés triste? Pues yo quiero recuperar la máxima con a mi novio Y que hay que, pues, se quede porque Eh, pues a mí me cae muy bien y me ha ayudado mucho Quiero que las cosas sean como antes ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, Guillemé! ¡El gorila, tío, de verdad! Es que yo no sé qué se piensa que va a hacer aquí ¡Es un marado, tío! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guillemé! ¡Pringao! ¡Gorila! ¡Ya me cago en la leche! ¡Tengo de salir de aquí! Es que qué brinado que es ¡Ábrame! Sí, te vamos a abrir para que salga corriendo, ¿no? Como una nenaza No, abrí, y nos damos de hostias A ver quién aguanta más Sí, te matamos, tío, te matamos ¡Es que no sos! Oye, chicos, ya sé que... Somos pocos Somos débiles No tenemos absolutamente nada que hacer ¿Pero sabéis lo último que se pierde en esta vida? El estilo La fe La esperanza Nunca vamos a perder la esperanza Somos un equipo Somos unos guerreros Siempre lo hemos sido En las situaciones más complicadas Nos han echado de casa Hemos dormido en la playa Debajo de los puentes Hemos hecho misiones imposibles En el polo sur Donde hay muchísima nieve Hemos ido a otros países Para recuperar lo que era nuestro Hemos pasado las condiciones más duras En esta vida Y ahora nos vamos a rendir, tío Ahora nos vamos a rendir La máxima Nunca se rinde ¿Sí o no? ¿Quién está conmigo? Yo, yo ¿Estáis con nosotros, chicas? ¿O contra nosotros? Si luego recuperamos la casa Y puedo hacerme mi cutis cada día, sí ¿Abril? Que somos un equipo Que somos un equipo Que somos un equipo Que somos un equipo Vaya ruina de equipo, tío Vaya asco de equipo De verdad, tío ¡Abre! Que no te vas a salir, gorila ¿Tenéis miedo o qué? ¿Pero qué miedo vas a dar tú? ¿Qué miedo vas a dar? ¡Pero el tío! ¡Joder! Bueno, vamos La abrimos, ¿no? La abrimos Sí, sí, abrí A ver qué quiere hacer el tío este ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué? Sácame esto y nos damos de hostia Venga 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 No me toques No me toques No me toques Pero bueno, Maximum Squad Vamos a ir ahora mismo a la máximo Vamos a volver Y vamos a intentar Por última vez Echar a la pandilla de una No os olvidéis que si llegamos a 5.5 millones de suscriptores Antes de final de año Haremos un mega sorteo Entre absolutamente toda la gente que está suscrita Plays, iPhones y un montón de cosas más Así que coge este botón Suscríbete al canal Que es totalmente gratis Plus días a las 8 y 40 Hora española Super salseantes Así que vamos a recuperar Lo que es nuestro Y eso hicimos Fuimos a recuperar a Iker Y sobre todo La máximo house Vamos, tío Ahora, tío Para saltar Vamos Han saltado todos a la vez Si yo paro en mis cámaras Que me lo han puesto en cámaras Agachados Vale, equipo, vale Hacemos lo siguiente Vosotros seguirme a tope Sergio, quiero que te cuentes el primero, ¿vale? Para, para, para Espera, que estoy aplicando el plan Después va Valeria ¿Vale? ¿Tú puedes? Vale, vale Sí, intento Después va Natalia, ¿vale? Una mayor entre medio Después va Abril Y después el último iré yo No, bueno, creo que yo mejoré el primero, ¿no? Sí Sergio, tú el último, ¿vale? No, no, no Tú el último Tú el último Sí, sí, sí Tú eres el que más sabe de paro Y tú eres el último, ¿vale? Así que chicos Ven los dos Quédate ahí Vamos, vamos, vamos Venga, venga Venga, venga Vamos, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Que casi me revienta Venga, tira Venga ¿Qué eres tonto? ¿Qué? Venga 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué? 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 con nosotros que no lo hemos vigilado que no lo hemos vigilado tio por nuestra culpa se ha ido tio pues nada nos quedamos aqui como dos pringados encerrados tio porque ahora ya esto ya como lo vamos a abrir si es que todo todo mal tio todo mal me asustaba te mueres te mueres vamos ¡WAM! Está leyendo un libro. ¿Cuánto está leyendo un libro? Sí, un libro tuyo. El nuevo. ¡El nuevo! El de la diversión máxima que sale es como un payaso. Efectivamente, Maximus 4, salgo como un maldito payaso porque es un libro donde hay un monterazo de retos, enigmas, recetas, juegos al aire, juegos al interior, manualidades, chistes y muchísimas cosas más. Es un libro que es gigante. Solamente compararlo con un libro normal, es que es el doble de tamaño y es perfecto para no aburrirte. En este caso, en esta sabía de... ¡Para acá! Me estoy divirtiendo, mira. ¡Madre mía, Maximus 4! Ya sabéis que lo vais a traer en la primera línea de la descripción a partir de la energía. Ya sabéis que lo vais a traer disponible en absolutamente todas las tiendas a partir del día 7 de noviembre. Deciroselo con vuestros padres para pasar las mejores navidades posibles y las más divertidas con Arta y el gran libro de la diversión máxima. ¡Eh, payaso! ¡Hay que reventarlo, hay que reventarlo! ¿Y esto lo vas a hacer tú, Sergi? Porque no me lo creo. ¿Que no? ¡Mirad! ¡Ay, que brincao! ¡Sergi, Sergi, 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 Sergi! ¡Eso me lo dejó de reventar, tío! ¡Y encima va muy mal vestido! ¡Me cago en la madrita leche, Sergi, ¿qué has hecho? Te vas a dar a la... Venga, vamos a dejar que no te miras, ¿va? Vale, chavales, hay que seguir. No te vayas, quédate vigilando estas dos habitaciones. Vale, Abril y yo vamos justamente para arriba. Porque creo que ahí es donde puede estar un hay. ¿Y tú, Valeria, vente conmigo? Venga, separemoslo, separemoslo, separemoslo. Vamos, vamos, vamos. ¡Hay un guardia! ¡Hay un guardia! ¿Qué hacemos? Pues no lo sé a ver, hay que reventarlo, ¿vale? Vale. Vale, vale, vale. ¡What! No puede ser, no puede ser, no puede ser, me cago de leche. No puede ser, ¿dónde está Iker? ¿Quién no está? Si Iker no está aquí, ¿dónde se lo han llevado? ¡Hola! ¿Qué quieres? Dale, dale, lo voy a... No, no. ¿Vale? No, 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 sí. Es que me podías petonar, ¿no? Yo podías ser de vuestro team, si queréis, de vuestra pandilla. No, 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 no. No, para eso tenemos a Janet. Ah, ya, pero es que da igual, pero yo también puedo ayudarte, ¿sabes? No, no. Sí, 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 sí. Y puedo ser de vuestro equipo también, si quieres. No, no es falta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, aquí es mi mamá, acá es la pestaña. Bopa, bopa, perfecto, lo he dejado aquí, se pago. Quiero, 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 quiero. ¡Huevo revienta! Tu habitación. A ver si se la han llevado al parking, o al máximo parque, o a otro sitio, o a una casa rara. Y si no es una casa rara, le han ido a su banco a sacarle todo el dinero. Y si no le han ido a sacar el dinero, ¿a dónde se lo han podido llevar? A lo mejor lo han querido... Bueno, no nos vamos a poner en lo peor. Voy a avisar a Arta ya. Anil, ¿estás segura de que quieres entrar a la habitación? A ver, yo creo que sí. ¿Tres? Dos. Uno. ¡Ya! ¡Vámonos! ¿Qué haces aquí? No, ¿y qué haces tú aquí, que es mi habitación, no la tuya? No, no, mi habitación. ¡Ay, se piensa que está en la habitación! Que sepas que hemos reventado a dos de vuestros guardias y que ya no tenéis protección, ¿lo entiendes? No. Pero vamos a ver, ¿este niño qué? ¿No va a parar de vacilarme o qué? ¿Dónde está Unai? En su habitación. ¿Cuál es su habitación? Pero si esta niña nunca ha tenido una habitación aquí en la máxima. Pues sí, ahora tiene una. ¿Y dónde es su habitación? La antigua tuya. ¡Me cago en la maldita leche! Vale, escúchame, encárgate, Janet. Sí, venga, encárgate tú, listo. Confío en ti, yo voy a encármela al tomar. Ahora viene el momento más importante de este vídeo. Voy a hablar con ella. Desearme mucha suerte. Tres, dos, uno. Vamos a ver ya. Vamos a ver, Abre. Súperalo ya, que no te quiere. No te ilusiones, no te quiere. Si no me estoy ilusionando, la que se está ilusionando eres tú, porque a ti tampoco te quiere. O sea, a mí si me quiere. Una es mío, esto para comenzar tú, yo no es, ¿vale? Sí. Entonces, tanto que te crees que esto es tu habitación, que es tu casa, ¿no? Es que, ¿qué pasa si te llamas a la policía? Tenemos que hablar. A ver, ¿de ahí quieres hablar? Estoy cansado de todo esto. Pero, ¿por qué vienes así? Que parece una película. ¿Te crees un grudo o algo o qué? Vamos a ver, Abre, que no me vuelvas a amenazar con lo de la policía. ¿Por qué? Porque si me arraste a mí la policía, aún hay también. Pues ahora, Abre. Esta niña... Escúchame, yo creo que se me ha ido la pinza totalmente, porque a vosotros os parece lo bonito que tu mejor amiga coja y se vaya con el chico que te gusta. En plan, no, esto es imposible. Y si no se piensa que es la reina del mundo, que esta habitación es suya, que esta casa es suya, cuando no está ni a nombre de ella, ni nada. O sea, esto es una broma, pero es verdad. O sea, Janet, es así y ya está. Yo es que ahora mismo le estoy cogiendo una manía que, vamos... Que yo me creo que, tú te has visto a ti, cómo te has transformado, ya eres otra persona. Bueno, ¿y el problema? El problema es que a la familia nunca se la traiciona. Bueno, es lo que hay, chico maduro un poco. No me esperaba esto de ti una. Yo ya estoy cansado, o hay que el matillo a la transferencia o van a pasar cosas muy malas. ¿Cosas muy malas de qué? ¿Cosas malas? ¡Abril! ¡Abril! ¡Hemos visto guardia del suelo! Eh, sí, lo he inventado yo, ya he inventado aquello. ¡Hala! Ah, pues qué bien, ¿no? Qué guapo, no, en verdad estamos yendo muy, muy, muy bien. ¿Qué pasa? Ah... Que estoy indecisa, yo que no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque, a ver, yo he amenazado a Janet con que iba a llamar a la policía. Porque si os paráis a pensar, si yo llamo a la policía, se podrán ir todos de la máxima. Claro, porque ya no iré a nuestra casa. Pero el problema es que no quiero que se vaya a Unai. No me haces la transferencia, voy a borrar tu canal de YouTube. No, Unai, 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 por favor, por favor, voy a llamarlo, ¿vale? Voy a llamarlo ahora mismo con el teléfono. Tú no vas a llamar a nadie. Le vas a escribir por WhatsApp porque está en un sitio desconocido. Vale, vale, Unai, por favor, no hagas absolutamente nada, ¿vale? Tendrás absolutamente todo, ¿vale? Que le escribas yo. Vale, vale, ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo. Ahora vengo, señor jefe. Ahora vengo, señor jefe, vale, vale. No hagas absolutamente nada. Qué fácil es manipular a las personas. ¡Arta! ¡Arta, no me escapó del parking! ¡Me escapó del parking! Bueno, escúcheme, escúcheme, escúcheme. No, 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 no. No tengo mucho tiempo para explicarte esto. Ya me contarás absolutamente todo. El caso es que se acaban de llevar a Ike al otro lado. ¿Qué? ¡No fastidies, tío! ¡No fastidies, tío! Y tenemos otro serio problema. Y es que Unai tiene la Google Key. Y eso está, tío. ¿De verdad? Puede borrar ahora mismo el canal de YouTube si Ike no le hace una transferencia. ¿Dónde están? Unai está arriba. A los demás guardias los hemos reventado. Pero si ahora mismo Ike no transfiera el dinero, se acabó el canal. ¡Unai, unai, unai, unai! Escúchame, tenemos una situación un poquito complicada. ¿Por qué? Venga, dime. A ver, que Abri me está amenazando con llamar a Ike. Tú, tranquila, que se está controlada. Chavales, la hemos cagado. Ya sabemos que la hemos cagado. ¿Y llamamos a la policía o no? Abri, ¿qué haces? ¿Para qué os digo una carnada? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Intentamos que se vayan de las buenas y si no, pues a las malas. Sí, Abri. ¿Ustedes no se ven a las malas y a las buenas? Porque tú sabes perfectamente. Abri, no vamos a hacer nada. Venga, llama a la policía. Que no, que no, que sí, Abri. Que sí. Para, vale. No, no, no. Ya, 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 ya. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta discusión? Bueno, porque yo estoy necesita. Porque no sé si llamar a la policía para que se vaya la pandilla de una. Pero tú sabes que si llamas a la policía, también se llevarán a una y no. Por eso no quiero llamarla. Y es que encima ya amanezado a la llana y tipo, no sé. A ver, para empezar, no se puede pagar porque un menor salga de la cárcel. No se puede. Y además, ¿qué le den? Por su culpa estamos así, sin casa. Eh, 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 eh. Relájate, relájate, relájate. ¿Cómo me relaje? Es mi hermano. Me da igual. Mira, nos ha vendido y a Abril casi le pasa algo. ¿Qué pasa? Tu hermano se tiene que amueblar bien la cabeza. Vale, que siempre pasa igual. Que siempre se va con los contrarios. Vale. Mira, otra cosa. ¿Qué pasa con tu hermano? Intenta no hacerlo. Ya, ya he hablado con él, pero que no. Vale, pues. Ya he hablado de todo. Dejálele a la policía. Ya. Vale, ya. Ya. Ya, eh. ¿Voy a hablar yo con él? No, no. O sea, no te escucha porque eres un niño niño. Pero escucha la mierda. No vas a ir a hablar con absolutamente nadie. ¿Por qué no? ¿Quién me lo prohíbe? Que no hace caso, que no va a cambiar. Aquí llamar a la policía y ya. Es que no podemos hacer nada más. Solo cambiar así, ya no estuviese aquí. Era una decisión muy difícil. Ya que si llamábamos a la policía y arrestaban a Janet, también arrestarían a Unai. Y así Abril perdería al amor de su vida. Votos a favor de llamar a la policía. Votos en contra de llamar a la policía. ¿Ves? Todos contentos. Venga, a llamar a la plasma. Vamos. Vale, vamos a llamar a la policía y en Unai se va a enterar ahora de lo que es bueno. ¡Nathalie! ¿Vas a llamar a la 911? Que ese no es. Por si acaso. Vamos a cambiar. Hola. ¿Hola? Sí, hablo con la policía, ¿no? Tenemos aquí a unos matones, que por cierto van horribles vestidos, que quieren quitarnos la casa. ¿Vale? Y nos están agrediendo, compadre. ¡No les hagáis cosas! ¡Eso es mentira, mentira! ¡Policía! ¡Pita! ¡Oye! ¡Páreme! ¡Tápenme la boca, que es muy pesado! ¡Hola, señora gente! ¡Ay, sí! Mira, mira, ¿qué te sigo contando? Eso, pues que tenemos a siete inquilinos dentro de nuestra casa, que son abusones y nos están amenazando. ¡Hola! ¡Hola! ¡Es de mentira! Esos gritos son de los abusones intentando secuestrar a una de nuestras niñas. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Venid ya! ¡Vale! ¡Han dicho que ya vienen! ¡Vuelve! No, chicos, no. No quiero que se lleven a Unai. ¿Que volverá? ¡Abría! Olvídate de él, que no te quiere. Y donde no te quieres, no hay solución. Oye, callanos, que no, que sí que me quiere. Realmente, la comisaría estaba a escasos metros de nuestra casa, por lo cual, la policía llegó demasiado rápido. Oye, Unai, ¿estás escuchando esto? ¡Hostia! ¡Tutu, que hay más dos sirenas! ¡Ella afuera! ¡Tutu! ¡Tutu! ¡Me ha matado! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? El arte y todo me ha reventado. ¡Me ha reventado! Está la policía ahí en la emprendera. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está bien! Bueno, esto es lo que... Por ahí no podemos ir, no por otra puerta. Por la otra, por favor, corremos. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 No puedo enseñaros absolutamente todas las imágenes porque ya sabéis que mostrar la cara de la policía es totalmente ilegal y me pueden denunciar. Pero os cuento rápidamente lo que ha pasado. La pandilla se empezó a salir corriendo absolutamente todos por el máximo parque. La policía de la puerta principal dio la vuelta rápidamente ya que tenían un dispositivo bastante grande desplegado y al final detuvieron a todos. Y por esto os voy a pedir que os suscribáis al canal, le deis un pedazo de like porque lo que está pasando es bastante, bastante genio. Y cuando yo y Natalia fuimos a decirle a Abril que Unai había sido detenido, esta fue su reacción. Acá ven. Tengo un abierto. Lo siento. ¡No, no, no! ¿Por qué? Lo siento mucho. ¿Y ahora qué vas a decir? Piensa que eso le va a valer para recapacitar sobre lo mal que lo ha hecho. ¡No! ¡Que se aguante! No, no, Marta, para, para. ¡Vamos a curir! Lo siento, Abril. Creo que ya no hay marcha. Perdón, sí, porque no puedo. Chicos, esto se acabó. He vuelto.